... Yo, sí, me han preguntado antes sobre eso, no tengo constancia absolutamente de nada, pero lo que sí puedo decirte es que, bueno, nosotros la Liga Española tenemos vocación de que sabemos que somos un proyecto, somos un entertainment global, una liga global, y tenemos vocación de intentar estar y tener presencia en todas las partes, pero en cuanto a esto que me comentas no te puedo decir mucho más. Y bueno, he traído más detalle.